También en esta misma zona, con una inversión de más de 110 millones de pesos, se construirán tres espacios deportivos, una biblioteca y un centro de desarrollo infantil, así como un parque y la rehabilitación de una escuela primaria. Además de las intervenciones, se sumarán más de 1.400 acciones de mejoramiento, ampliación o sustitución de vivienda.